Es un ataque internacional, santo, decir que aquí en Venezuela hay violencia, ¿vale? Cuando hayan asesinado en Colombia hasta candidatos presidenciales, han asesinado, de Gaitán para acá, ¿cuántos han asesinado? O salen unos expresidentes irresponsables que han tenido hasta escuadrones de la muerte, como el señor Felipillo, a hablar de Venezuela. Lo último que se le ocurrió es que iban a suspender las elecciones. ¿Estás asustado? ¿No? ¿Ah? ¿Que aquí iban a suspender las elecciones? ¡Ay, papá! El 6 de... ¡Cállate!